Muy satisfechos, muy contentos de haber despertado esta expectación en la ciudad de Las Palmas. Yo creo que eso nos esperaba ya hace muchos meses. Hemos intentado ir lo más rápido posible y desembarcamos hoy aquí. Esperamos cumplir y confiamos cumplir con todas las expectativas del público y creemos que es el mejor centro y la mejor zona para comenzar nuestro desarrollo. Tenemos un plan de expansión muy agresivo. Creemos que Las Islas merece la pena tener la marca instaurada tanto por el norte como por el sur y pensamos abrir cerca de 20 establecimientos en los próximos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.